Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Antes de gastar en adornos navideños, la prioridad será la pista de hielo y el evento de cierre de año, así lo declaró el presidente municipal de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña. En entrevista, el presidente reconoció que en su primera administración fue criticado por la falta de decoración navideña y las festividades patrias en septiembre. Comentó que rentar o adquirir adornos navideños es algo demasiado costoso, y en lugar de invertir en decoración es mejor rentar la pista de hielo en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Navarro indicó que posiblemente se instale un nacimiento gigante en la zona de Pastitos, incluso se ha visto la posibilidad de adquirir los artesanos de la comunidad de la Sauceda. Mencionó que este año no se van a comprar adornos navideños. El Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación debe de ser autónomo para poder erradicar conductas como la detención indebida de mujeres trans en León, manifestó la diputada local por Movimiento Ciudadano de Cire Ángel Rocha. Y es que a la madrugada del sábado, por medio de redes sociales, cinco mujeres trans en León denunciaron haber sido detenidas indebidamente y haber sido blanco de conductas transfóbicas por parte de elementos de la Policía Municipal. De Cire Ángel critico que se hayan cometido este tipo de abusos en contra de la comunidad e hizo un llamado a que se investigue el hecho y se sancione a los responsables. La diputada mencionó que si bien hay un Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación, cuando suceden este tipo de hechos para combatir los actos en contra de las personas de la diversidad sexual, considero necesario que al igual que los organismos de la Ciudad de México, se tiene que reformar para que este Consejo Guanajuatense tenga la autonomía y pueda representar y generar proyectos en coordinación con las personas en el CDT. El Festival Ustopía ya está un 70% en la instalación de 200 figuras que estarán iluminadas toda la temporada decembrina en León. Anabel Mellado, directora del Festival, contó que será en los últimos tres días previo al festival que se instala en las dos atracciones de expedición para León, la Rueda de la Fortuna y la Rampa de Hielo. Ustopía arranca el próximo 1 de diciembre y termina el 8 de enero y estará en el Parque Explora. Serán 200 figuras iluminadas por todo el parque, además que contará con un mercado de artesanías, zona lounge, y en el escenario del Foro del Lago habrá un castillo con luces y un espectáculo cada hora. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!